Gracias, compañeros, que habéis acudido a este acto en este domingo caluroso. Hola, tiempo sin verte. Bueno, el caso es que esta semana nos hemos enterado de que se está gestionando, se está preparando, es la palabra exacta, se está preparando un gobierno del Partido Socialista mediante pactos con el Partido Popular y con Ciudadanos. Nos hemos enterado. Esto lo dijo esta semana, creo que fue el miércoles, en Murcia, Pablo Iglesias. Ya sabéis que las campañas de Podemos vienen siendo, desde el principio, desde su inicio, campañas que tienen como eje la crítica, la descalificación más burda al Partido Socialista. Desde el principio, desde que intentaron el sorpaso hasta el día de hoy. La anterior campaña, la del 28 de abril y 26 de mayo, tuvieron como eje central precisamente ese, la descalificación al PSOE porque iban a pactar con la derecha y porque, como siempre es sabido, estamos sometidos a la influencia del IBEX 35, de la COE, etcétera, etcétera. Esta es una gran mentira. Pedro se encarga de decirlo permanentemente. Pero ya el colmo ha sido que en Murcia, territorio, por cierto, en el que se ha producido otra escisión más de Unidas Podemos, Pablo Iglesias nos acusaba de eso, de que teníamos ya, en Ciernes, un gobierno a gestionar con el Partido Popular y con Ciudadanos. Es una sinvergonzada, es una falta, es una falta a la verdad porque no hay nada de eso, como bien sabéis. Y como se ha demostrado, cada vez que ha habido elecciones nos han acusado de lo mismo y al final siempre el Partido Socialista ha sido un Partido Socialista coherente con sus principios, con sus programas y con sus compromisos. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, no va. No va a pactar un gobierno, no va a participar en ningún gobierno con las derechas. Por supuesto, no se le ocurre a nadie y no es el objetivo de Pedro Sánchez, de nuestro líder, ni del Partido Socialista. Es imposible un pacto de gobierno, precisamente en estos tiempos, en estas incertidumbres de gran coalición con las derechas. Con unas derechas que no olvidemos, lo ha citado muy bien José Antonio, siguen sosteniendo sus gobiernos gracias al apoyo de la extrema derecha, de los ultras, de Vox. Donde están gobernando, en el 80% de los sitios en donde está gobernando la derecha, esa especie de frente nacional, esa especie de nacionalismo español conservador, ultraconservador, están gobernando gracias a los votos de Vox. En Murcia, en Madrid Ayuntamiento, en Madrid Capital, en Castilla-La Mancha, etc. El Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez se mantiene con su programa en pos de la transformación de España en todos aquellos sectores económicos, de la fiscalidad, de las políticas sociales, que requieren para mejorar el bienestar de la ciudadanía, para avanzar en los procesos de igualdad, para lograr una mayor redistribución de la riqueza, para regenerar la democracia, para fortalecer precisamente esa democracia que es débil, muy débil, en función de cómo las derechas se han ido posicionando en España en los últimos años y en toda Europa. Pues bien, esta es una gran mentira y va a estar continuamente ahí presente en los actos de Unidas Podemos y quizá también en los actos de Rejón. De modo que, tranquilos y a lo nuestro, a explicar nuestro programa, a explicar nuestros compromisos desde una socialdemocracia renovada, una socialdemocracia del siglo XXI, que pretende adaptarse a las necesidades de la ciudadanía y que pretende afrontar los nuevos desafíos que tiene España en Europa y en ese mundo globalizado en el que vivimos y en el que todo nos afecta, en esta sociedad líquida, en este mundo tan interdependiente. Por tanto, eso hay que dejarlo muy claro. Nosotros, los socialistas, somos una parte de la izquierda, la izquierda es plural en España, intentaremos, lógicamente, el entendimiento de las fuerzas de progreso, de las fuerzas de izquierda, para lograr un gobierno de progreso, un gobierno que haga frente a los grandes problemas, a los grandes retos que tiene España en este momento. Entendimiento, acuerdos con el conjunto de fuerzas de progreso para tener un gobierno fuerte, un gobierno que sea un gobierno cohesionado internamente y un gobierno capaz de abordar esas transformaciones, porque para un partido socialista, la sociedad actual, esta sociedad, este sistema social exige transformaciones continuadas, porque es un sistema injusto, porque es un sistema en el que siempre pierden los sectores de la población más débiles, porque es un sector en el que el Estado cada vez es más pequeño, se está jibarizando el Estado y no llega, no llega. En función de las políticas de las derechas, nunca llega para atender las necesidades de la ciudadanía. Partiendo de esta realidad, ¿cuál es la situación de España en este momento? Es importante la reflexión, con perdón, más que para mí, más que el mitin, más que el aplauso. Nos damos cuenta de que en España llevamos desde el mes de febrero finales prácticamente gobernando en funciones de aquella manera, con muchas limitaciones, con el Parlamento prácticamente paralizado desde finales de febrero. Y es posible que estemos así y no sería nada malo hasta diciembre. Esperemos, si todo va bien, que en diciembre tengamos un gobierno de progreso con Pedro Sánchez a la cabeza. Pero ¿sabéis lo que significa, quienes estáis en algunas instituciones, lo sabéis muy bien, tener una administración prácticamente paralizada? Una administración que no ha podido, porque no le han dejado, disponer de un presupuesto más social, más expansivo, más justo para el año 2019 o para el año 2020. ¿Sabéis lo que significa una administración que no puede tomar un montón de decisiones, porque no se pueden tramitar leyes, porque el Parlamento también está paralizado ahora, y también le estuvo secuestrado en la etapa de nuestro gobierno, del gobierno tras la moción de censura esos nueve o diez meses, porque la mesa del Congreso, como sabéis, estaba controlada por la derecha y porque se paralizaba la tramitación de las proposiciones de ley o de los proyectos de ley con razones muy diversas. Por tanto, tenemos un país en una situación delicada, una administración que la han bloqueado, que la han bloqueado unos y otros por razones diversas, pero que al final vienen a coincidir en un objetivo, que es el desgaste, el desgaste, el bloqueo del Partido Socialista. Ni a unos ni a otros les interesa que el Partido Socialista desarrolle sus políticas y sea y demuestre capaz de aplicar una alternativa programática en lo económico, en lo social, en lo político y en lo fiscal, realmente alternativa a la de las derechas. Es un país, por tanto, bloqueado, es un país en parte paralizado y es un país que tiene unas incertidumbres tremendas, como las tienen muchos países del mundo. Y voy acabando. ¿Qué incertidumbres? Bueno, tenemos las incertidumbres propias de este mundo globalizado, ¿no? La emergencia climática que exige unas políticas de transición energética justa. Cambiar. Cambiar las políticas energéticas, cambiar las políticas de movilidad, cambiar cantidad de resortes que son fundamentales en un país. Tiene también la adaptación del país, y eso todavía no se ha realizado adecuadamente, a esta economía digitalizada. Este mundo de la digitalización, de la robótica, de la automatización, que nos hace prever pérdida de puestos de trabajo por un lado, creación de nuevos puestos de trabajo por otro, pero que exige planes, estrategias continuados y pactos de Estado. Tenemos en esas incertidumbres también qué pasa con las migraciones. Ahora que Turquía amenaza con lo que está amenazando. ¿Cuál es la política que debe llevar un país en el marco europeo? Porque un país solo no puede afrontar ese problema de las migraciones. Otra gran incertidumbre, otro gran problema de la globalización. Pero hay muchos más. Ahora, además, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que vamos a ver si la medio arreglan y cómo queda España y Europa, la guerra de aranceles, tenemos todo eso y tenemos problemas sociales pendientes de resolver en España, porque no se pudo en los ocho meses o nueve meses de gobierno tras la moción de censura. Tenemos todo eso y más. Tenemos un problema de cohesión territorial. Tenemos la sentencia de Cataluña ahí pendiente, aunque parece que se sabe por dónde puede ir la sentencia. Pero otro elemento de ruptura de cohesión. Tenemos el Brexit. Esas son las grandes incertidumbres que tiene España y Europa en este momento. Y ante eso, ¿qué hace falta? ¿Cuál es la actitud de la ciudadanía? ¿Cuál es la actitud responsable de la ciudadanía? Decir, estoy cansado, fui a votar ya en el mes de abril y mayo. No me hagáis volver a votar. ¿Esa es la actitud de la ciudadanía, consciente de los graves problemas en esta etapa histórica que tiene España? ¿Que le han bloqueado al Partido Socialista la posibilidad de formar gobierno? Claro que habremos cometido errores. Claro que hemos cometido errores. Claro que tenemos una responsabilidad, como dice Pedro Sánchez, importante en no haber conseguido el objetivo. Pero no nos han dejado. Y ante esta situación, tenemos que decir a la ciudadanía, ante todo lo que está encima, que tenemos que ir a votar el 10 de noviembre. ¿Para qué? Porque si nosotros y nosotras no vamos a votar, ellos sí lo van a hacer. Se han encontrado de repente, casi gratis, con una segunda oportunidad para hacer el asalto a la Moncloa. Las derechas. Esas derechas que ahora, bueno, pues se coloca la piel de cordero. El lobo se coloca la piel de cordero y aparentemente modera su discurso. Ciudadanos porque está hundido, porque ha cometido 40.000 errores. El Partido Popular porque intenta arrebatar los votos a Ciudadanos. El que sigue en sus 13, lo tenemos claro, es Sbox. Con las 13 rosas, diciendo que serán unas violadoras y unas asesinas. Con el Partido Socialista, que es un partido que tiene una historia de criminales, etcétera, etcétera. Ellos van a ir a votar. Ellos y ellas van a ir a votar el 10 de noviembre. Y no es posible que este país, que España, vaya en retroceso y acepte una involución política, económica, social. Y por si acaso se acercan tiempos, que ya están ahí, pero se plasman tiempos de enfriamiento económico, tiempos de situaciones de menor crecimiento de la economía, ya sabemos cuáles son las recetas de las derechas si gobiernan de nuevo España. Por tanto, necesitamos ese gobierno fuerte, con un programa de izquierda, izquierda sensata, acorde con los tiempos y con las posibilidades, porque es verdad que cuando se hace un programa electoral no se debe hacer una carta a los Reyes Magos. Se hace un proyecto, se hace un programa desde la izquierda, adecuado a los tiempos, abierto a la corresponsabilidad de otras fuerzas, porque va a hacer falta mucho ejercicio de corresponsabilidad con todas las fuerzas políticas para llegar a efecto determinados pactos de Estado en políticas que tienen larga duración en su aplicación, que son políticas que no duran una legislatura, en seis o siete temas que son claves. Pero tenemos que ganar, y tenemos que ganar con la máxima ventaja para estar bien situados de cara a la formación de un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, que saque a este país adelante con esta habilidad garantizada en los próximos cuatro años. Fijaros que no podemos depender para aprobar algo como un presupuesto de los independentistas catalanes, de los secesionistas, que en su día, hace unos meses, en febrero, se cargaron el presupuesto para 2020 porque se lo cargaron junto con las derechas. No hay fiabilidad. Formar un gobierno que dependa de los independentistas para aprobar un presupuesto o algunas leyes fundamentales es algo muy peligroso. No son de fiar. De modo que mucha fuerza, mucho ánimo, convencernos de que, más allá de los errores, se está trabajando para que este país, para que España, tenga un gobierno. Y abordaremos los problemas que puedan surgir este mes, que va a ser un mes con muchas, con muchas noticias importantes, una se come a la otra, es verdad, pero con muchas noticias importantes y preocupantes, con el ánimo de un buen gobierno, de un buen equipo, de un partido unido. Y, en el caso de Cataluña, estés convencidos, no os dejéis llevar por el derrotismo o por el pesimismo, que lo de Cataluña tiene también solución. Con un buen resultado electoral en Cataluña y, por supuesto, en España, la vía, que es mucho más que una expresión, la vía del diálogo federal, la vía del diálogo federal con Cataluña, dará resultados y tenemos, como interlocutores, a partidos sensatos, no al señor Torra, no al señor Puigdemont. Por tanto, es un reto fantástico. Ya sabemos que podéis estar algo confundidos, algo cansados, pero el reto es el reto, el desafío que nos gusta a los socialistas, a la izquierda. ¿Qué nos gusta? Lo fácil es fácil. Nosotros estamos para trabajar, para luchar, para convencer a todo el mundo que nadie se quede en casa y para salir de aquí, nosotros, que somos la vanguardia del Partido Socialista, en Euskadi, en Irún y en España, salir absolutamente convencidos. Y, acabo, como decía el alcalde, la agenda vasca no solamente son las pensiones o el AVE o los temas relacionados con más ayudas para la atención a las personas que requieren una atención especial, personas dependientes, sino que la agenda vasca es también lo que he citado, los grandes problemas que tiene Irún, España, Europa, la humanidad, los problemas de la globalización que requieren de un gobierno fuerte y un gobierno fuerte con un liderazgo importante, fuerte, creíble, el de Pedro Sánchez, porque parte de lo que vayamos a conseguir, buena parte de lo que vayamos a conseguir se logrará en Europa con una voz fuerte del Partido Socialista, de la socialdemocracia del siglo XXI en la Unión Europea y en las instancias mundiales, el FMI, en todas las instancias en la ONU que cuentan para tomar decisiones compartidas que pueden cambiar en la buena dirección el rumbo de la humanidad, salvar el planeta y avanzar hacia la igualdad. Casi nada. Los retos, las utopías que siempre la izquierda ha tenido presente cuando se han presentado unas elecciones. A eso vamos. Fuerza, ánimo y a luchar, compañeras y compañeros.